La mujer de 31 años que fue apuñalada el pasado viernes por su expareja en Montequinto ha fallecido este sábado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza, donde fue ingresada en estado crítico, según ha informado la Policía Nacional. Buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos la semana contándoles cómo la economía sevillana mejora sus previsiones para el final de este año y para el comienzo de 2023 con respecto a las reflejadas en el anterior barómetro económico de Sevilla que edita el Colegio de Economistas de la Ciudad en colaboración con la Universidad Loyola. Enseguida les damos todos los detalles, pero antes Sevilla tendrá la nueva Casa de la Mujer. El Ayuntamiento rehabilitará la Casa Mayen para albergar la Casa de las Mujeres, una histórica reivindicación del movimiento asociativo feminista de la ciudad que contará con un presupuesto de un millón de euros en 2023 para la puesta en marcha de este proyecto. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte Arturo Bernal ha presentado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la obra Santa Catalina de Alejandría de Murillo, la última adquisición de la Junta de Andalucía para su colección museográfica. Y en Deportes este lunes se toca repasar el último amistoso del Real Betis y la lesión de Marcao en el Sevilla Fútbol Club. Como les contamos, la mujer de 31 años que fue apuñalada el pasado viernes por su expareja en Montequinto ha fallecido este sábado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza donde fue ingresada en estado crítico según ha confirmado la Policía Nacional. La jueza de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza del presunto agresor de 47 años al que se le investiga por los delitos de homicidio y quebrantamiento de orden de alejamiento. Los hechos sucedieron alrededor de las 8 de la mañana del pasado viernes. El presunto agresor de origen colombiano asestó tres puñaladas a su expareja en el pecho, una de ellas cerca del corazón. La mujer nacida en Guatemala fue operada de urgencia, aunque finalmente ha fallecido este sábado. El agresor también se autolesionó con el cuchillo y tras ser tratado en el Virgen del Rocío fue detenido y llevado a los calabozos de dos hermanas. El hombre se ha acogido a su derecho a no declarar, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sobre el agresor pesaba al menos una denuncia de maltrato y tenía una orden de alejamiento en vigor contra la víctima. De acuerdo con el testimonio de los vecinos y vecinas, era él quien llevaba al colegio a los tres hijos de la pareja, por lo que llevaba tiempo incumpliendo la medida. El presunto agresor vivía en un coche que solía estar aparcado cerca del domicilio familiar, en el sector triángulo de la barriada Nazarena de Montequinto. La jueza ha acordado la suspensión de la patria potestad del detenido y del régimen de visitas hacia los tres hijos de la pareja. Los menores de 4, 6 y 8 años, que se hallaban en la vivienda cuando se produjo la agresión, se encuentran en un centro de menores de la Junta de Andalucía, que ha asumido su tutela de manera provisional a la espera de que se traslade a España alguno de los familiares de la madre. Se trata de la víctima número 11 de violencia machista en Andalucía en 2022. La muerte de la última mujer asesinada a manos de su expareja coincide precisamente con el 25 aniversario de la muerte de Ana Orantes, cuyo asesinato cambió la lucha contra esta lacra en España. En todo el país en lo que va de 2022, el número de fallecidas asciende a 42. Por otro lado, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que hace una semana le ofreció desde el partido a Muñoz seis acuerdos para el presupuesto municipal de 2023. Sanz ha confirmado que a día de hoy el alcalde de la ciudad aún no ha convocado ninguna reunión. Llevamos ya más de una semana esperando, esperando que el alcalde socialista se ponga en contacto con el Partido Popular para sentarse, negociar y consensuar esos presupuestos. Una semana y pico y no llaman. No llaman porque no tiene ningún interés el alcalde socialista en negociar ni en consensuar ningunos presupuestos. Tiene ya negociados los presupuestos con quien lo negocia todo, con los radicales de izquierda y con los que lleva gobernando casi ocho años. Cuando sea alcalde de Sevilla, los presupuestos que presentemos serán los presupuestos de todos. Y en la misma tónica, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumezquet, ha presentado un plan con 40 medidas liberales con el objetivo de mejorar y hacer más útil para los sevillanos y sevillanas el proyecto de presupuestos para 2023 que ha elaborado el equipo de gobierno de la ciudad. En este sentido ha explicado que están dispuestos a iniciar una negociación con el gobierno y a tenderle la mano. Medidas concretas para incorporar el presupuesto del equipo de gobierno, para mejorar la gestión de la ciudad, para acabar con algunos de los privilegios de los que gozamos inexplicablemente los políticos en este ayuntamiento y para hacer de Sevilla una ciudad más verde, mejor conectada, más segura, más limpia, para impulsar de una vez por todas la movilidad sostenible en nuestra ciudad. También medidas para hacer más habitable nuestras calles, dotar de sombras y de espacios verdes, de espacios para el peatón, unas ciudades en las que sevillanos se sientan más orgullosos. Estas 40 medidas están basadas en lo siguiente, en propuestas aprobadas ya en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, o por unanimidad o con grandes mayorías absolutas, siempre con los tres principales partidos, los dos partidos principales de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, y el equipo de gobierno, y a veces sí y a veces no, la izquierda radical o la ultraderecha. También medidas contempladas y acordadas con todos los sevillanos en el PEMUS, o comprometidas mediante acuerdos entre el gobierno de la ciudad y acuerdos presupuestarios con distintos partidos. En tercer lugar, medidas a las que se ha comprometido y prometido el alcalde de la ciudad ante los emprendedores que acuden a los grandes eventos de la ciudad. Y por último, medidas, compromiso del discurso del alcalde, el cual tengo, ya me le vicio, la costumbre de cada dos o tres meses volver a escuchar, ante esa bocanada de aire fresco que parecía que llegaba a nuestra ciudad, al que alguien luego le cerró la ventana. Por otro lado, la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras ha celebrado un homenaje dedicado al catedrático Manuel Clavero Arevalo, en el que han participado tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre. Allí ha estado la compañera Soraya Pérez. Sí, en este homenaje postumos se ha elogiado su impecable labor en la abogacía, siendo uno de los padres del derecho administrativo de nuestro tiempo, también su carrera académica como catedrático, decano o rector de la Universidad de Sevilla. Además, se ha recordado su aportación al andalucismo en una jornada muy emotiva para familiares y amigos, también compañeros, de don Manuel Clavero. Un acto homenaje a una de las personas más relevantes del panorama andaluz de los últimos tiempos, en el que han estado presentes los académicos y compañeros de Clavero, quienes han destacado su trayectoria profesional en los diferentes ámbitos, donde sin duda destacó, como fue la política, la abogacía o la enseñanza. Clavero fue uno de los grandes gestores y promotores de la autonomía de Andalucía, algo que ha querido elogiar el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hoy recordamos a Manuel Clavero Arevalo como el impulsor del andalucismo moderno. Un hombre sencillo, como ha quedado de manifiesto en esta mañana, profundo y coherente, muy coherente. De honda raíces éticas que contribuyó a actualizar y expandir el legado histórico que nos dejaron Blas Infante y otros precursores de su tiempo. Entre los principales hitos de su biografía política está su labor como ministro de Cultura y, antes de ello, como ministro de las regiones. Manuel Clavero fundó el Partido Social Liberal Andaluz y, más tarde, Unidad Andaluza. Presidió el Consejo Editorial del Grupo Yolí, dedicó parte de su vida a la actividad docente, llegando a ser rector de la Universidad de Sevilla. También publicó varias obras y, en 2019, fue distinguido con la medalla de Andalucía por su aportación como padre de la Andalucía moderna. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha anunciado a las entidades del Consejo Municipal de la Mujer que la Casa Mallén, ubicada en Enervión, albergará la sede de la Casa de las Mujeres. Se trata de una histórica reivindicación del Movimiento Asociativo Feminista de la Ciudad, que será una realidad gracias a la recuperación de este edificio histórico. Así lo anunciaba también la delegada de Igualdad, Clara Macías. Un espacio donde seguiremos reflexionando sobre la situación de las mujeres en la actualidad. Un espacio donde, además, compartiremos actividades también de ocio. Es una casa abierta a todas las mujeres de la Ciudad de Sevilla. Como sabéis, es un proyecto que llevábamos años y años peleándolo. Vosotras llevabais años y años peleando este proyecto. Queda muchísimo camino todavía por delante y espero que esos espacios de reflexión que tenemos que hacer y después, como Correa de Transmisión, que sois las entidades, trasladar ese mensaje a la sociedad, yo creo que en esta casa van a surgir muy buenas ideas. Una ansiada aspiración que teníais las mujeres en la ciudad de Sevilla. Un hogar donde salir, en algunos casos, no lo digo por el movimiento asociativo, muchas veces salir del aislamiento que muchas veces pueden tener algunas mujeres porque todos sabemos que en ese aislamiento es donde a veces aparece la violencia. Y esto tiene que ser un punto no solamente de las asociaciones como tales, que por supuesto, sino también un sitio donde cualquier mujer de Sevilla sepa que puede acudir, pero ha sido vuestra perseverancia la que ha conseguido esta casa de la mujer. La economía sevillana mejora sus previsiones económicas para el final de este año y para el comienzo de 2023 con respecto a las reflejadas en el anterior barómetro económico de Sevilla que edita tanto el Colegio de Economistas de la Ciudad en colaboración con la Universidad de Loyola. En cuanto al mercado laboral, la tendencia sigue siendo positiva, aunque podría frenarse por la pérdida de afiliados a la seguridad social. En la segunda mitad de 2022, las tasas interanuales de inflación continuarán siendo elevadas en los próximos meses, aunque se prevé una moderación paulatina en línea con el comportamiento de los precios de las materias primas y los productos energéticos. La inflación sigue siendo un problema que tenemos encima de la mesa, el tema de la energía sigue siendo un problema que está encima de la mesa, la guerra de Ucrania, yo me gusta mejor llamar la invasión de Rusia a Ucrania, sigue siendo un problema, pero todos estos problemas, más allá del rearranque post-Covid de la economía mundial, se están empezando a suavizar. Según la última encuesta de Población Activa, el número de ocupados en la provincia ha crecido un 3,5% en el tercer trimestre de 2022. La población ocupada en Sevilla ha crecido casi un 10% con respecto al último trimestre de 2021. Vuelve a tener tasas de paro, precrisis financiera, cuando la economía crecía tasas de PIB del 3 y del 4% de forma sostenida. Los indicadores económicos de Sevilla continúan mostrando una desaceleración de la actividad económica. La creación de sociedades mercantiles ha aumentado en septiembre, pero la matriculación de vehículos continúa a la baja. El índice de confianza empresarial parece recuperarse en el tercer trimestre de este año. En lo relativo al sector exterior, la disminución de las importaciones respecto al segundo trimestre y el incremento de las exportaciones provocaron un fuerte incremento del saldo comercial, que se situó en 403,33 millones en el tercer trimestre de 2022. Echamos ahora un vistazo sobre la provincia, porque Mairena del Alcor acogió hace unos días el foro motivacional sobre asociacionismo empresarial. El acto ha contado con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente de la Confederación de Empresarios también de la ciudad, Miguel Rus, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Mairena del Alcor, Juanma López. El foro es una iniciativa de la Diputación de Sevilla a través de Prodetur y la Confederación de Empresarios de Sevilla, con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y la Asociación Local de Empresarios, con el fin de potenciar e incrementar el asociacionismo entre las empresas sevillanas, como medio para mejorar su competitividad. Si queremos al final llegar a conseguir los objetivos que nos trazamos, que no son otros que dinamizar el territorio, es decir, hacer posible que la gente se asiente. Uno de los objetivos principales del marco de colaboración entre la CES y Prodetur viene siendo el fomento del asociacionismo empresarial en todo el territorio de la provincia de Sevilla. Para apoyar a nuestras asociaciones territoriales, a nuestras asociaciones locales y a poner en valor el trabajo de todas esas empresas pequeñas, pymes, microempresas y autónomos, que son al final el 95, 96, 97% del tejido productivo y la mayor parte del empleo de nuestra tierra. Villalobos ha destacado que es un trabajo y una cooperación que mantienen con los ayuntamientos, una tarea reforzada con las inversiones y programas de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo. Para que haya asociacionismo empresarial, lo primero que tiene que haber son empresas y muchas de las personas que estoy viendo las caras son empresas que han nacido amparadas con un acelerador de empresas de Mairena del Alcor. Tras el acto de inauguración, la jornada continuó con la presentación de la Asociación de Empresarios de Mairena del Alcor. Hablamos de cultura porque el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha presentado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la obra Santa Catalina de Alejandría de Murillo, la última adquisición de la Junta de Andalucía para su colección museográfica. Esta obra, bien de interés turístico, fue adquirida el pasado mes de junio por un importe de 1.089.000 euros a la Fundación Focus. Para el Museo Sevillano, la incorporación de esta obra, pintada hacia 1652-1657, es especialmente significativa, puesto que pertenece a un periodo de la producción del pintor escasamente representado en sus fondos dentro de la etapa joven de Murillo, en la que su obra está fuertemente influenciada por el naturalismo tenebrista de la generación anterior. La pintura representa a la santa de medio cuerpo y, en primer plano, ataviada con suntuosos ropajes y portando en sus manos los atributos que la caracterizan, como son la espada y la palma del martirio. El pintor, empleando un recurso de gran potencialidad, muestra la figura que emerge iluminada sobre un fondo neutro y oscuro. Y como cada día echamos un vistazo al mundo de las cofradías de nuestra ciudad, con toda la actualidad, de la mano de Curróbono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión. Vuelven las pintadas de graffiti a la hermandad de los panaderos. En la puerta de la capilla de San Andrés puede leerse la frase Corpas, vete ya, en alusión al actual hermano mayor de la corporación, Ángel Corpas. No es la primera vez que ocurre este hecho en la capilla de los panaderos, ya que hace dos semanas apareció la primera pintada con las palabras Corras, fraude. Es importante reseñar que el autor de los hechos vandálicos equivocó la P por la R. De ahí la incoherencia de la frase si la leemos tal y como la escribió. Eso sí, en esta ocasión no ha cometido fallos ortográficos. Además de las pintadas, también han dañado la puerta principal del templo por segunda vez consecutiva. Si leemos la frase, podemos intuir que se trata de un mensaje en contra del hermano mayor, lo que demuestra que en esta ocasión el acto de vandalismo no es un símbolo en contra de la iglesia o la religión, como ha ocurrido desgraciadamente en otras ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión hay un testigo presencial de los hechos y que así lo ha reconocido en su perfil de Twitter. Se trata de Antonio Herranz, un joven tuitero que publicó la primera fotografía de esta nueva pintada a las 6 y 10 de la mañana. La hermandad afirma que el hecho ha sido denunciado a la policía local, a la que también se le ha informado del citado tuit, estando a la espera de contactar con el usuario para tomarle declaración como testigo de los hechos. Y esta noche el Consejo de Cofra Díaz anunciará por fin la ansiada reforma de la Semana Santa de Sevilla 2023. La Junta Superior del Consejo decidió aplazar esta comunicación del jueves 15 al lunes 19 de diciembre. El jueves santo y la madrugada son las dos jornadas que aún quedan por concretar. En el primer día todo hace indicar que la quinta angustia y el valle permutarán sus puestos con el fin de suprimir uno de los cruces de la jornada. Hablamos del que se produce en el Banco de España entre la Cofradía del Valle y la de Pasión. Por su parte, respecto a la madrugada, lo más probable es que la decisión del Consejo sea que el gran poder acabe yendo por la calle Adriano hasta Santas Patronas en lugar de discurrir por Castelar y Molviedro. De este modo, la calle Zaragoza sería ocupada por la esperanza de Triana que llegaría hasta la Plaza Nueva y transitaría por Tetuán antes de llegar a la campana. Finalmente, tras una larga espera, en las próximas horas conoceremos los cambios definitivos de cara a la Semana Santa de Sevilla 2023. Para este martes 20 de diciembre, en Sevilla y provincia, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia día de abundantes nubes desde la madrugada y hasta mitad del día, aunque aumentará la nubosidad mientras que lloverá a partir de las 12 del mediodía. No habrá muchos cambios en cuanto a las temperaturas en Sevilla, con 21 grados de máxima y 9 de mínima, con una sensación térmica de alrededor de los 8 grados. Van a predominar los vientos flojos del sudeste. Y hoy nos despedimos con este maravilloso nacimiento. Se trata del Belén, de la Iglesia de San Luis de los Franceses, un increíble conjunto monumental que es una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad y que es, además, propiedad de la Diputación de Sevilla desde el siglo XIX. Un trabajo impecable que seguro que no querrán perderse. Y con estas preciosas imágenes nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información de actualidad de nuestra ciudad en 101TV Sevilla. Pero recuerden que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101TV. Gracias por estar ahí. Feliz noche. ¡Gracias!